El pueblo insurrecto, que retumba en las explosiones de la bomba de contacto, en la llama de fuego de la bomba Molotov, que convertirá en cenizas a esta dictadura agonizante. Vibra en las ráfagas libertarias de los fusiles del pueblo, a lo largo y ancho nuestra querida patria. Y desde estas montañas de morazán, heroico e invencible, la voz del pueblo, que también es canto y poesía, te acompaña en todos los momentos del combate. Trabajador, obrero, campesino, estudiante, comerciante, señoras de los mercados, que cada día te unas fortaleciendo así la organización popular. Reciben nuestro combativo y revolucionario saludo. Estos son los Turobos en esta moda, expresión musical de la revolución salvadoreña.